Dice Julio, pues seguramente no será el primer libro y en particular esperamos que... no esperar 14, 15 años para tener una nueva versión de ese libro, sino que sea lo más pronto posible. Ahora voy a presentar a Luis Enrique Amaya. Como dije al inicio de la presentación, pues lo conozco a Luis desde hace mucho tiempo. Siempre alrededor de libros, alrededor de la cultura, en biblioteca y bueno, pues para mí, en lo personal, el recuerdo de la amistad de Juan Luis Enrique está unida quizás a una de las más bellas bibliotecas municipales que yo haya visto acá en Lima, que es la biblioteca del Centro Cultural del CREANIMA o del Parque Nacional de Viracocha. Un sueño, un sueño o un paraíso en Lima, al menos para quienes amamos los libros. Luis Enrique Amaya, escritor, comunicador y gestor cultural de reconocida trayectoria. Luis Enrique Amaya, fundador y animador de importantes movimientos literarios en varios distritos de la capital, como Movimiento Cultural Círculo del Sur, Comunidad Poesía en el Sur y Movimiento Literario Lurigancho. Ha publicado una decena de poemarios entre producción personal y colectiva. Desde hace 10 años es productor y conductor radial de programas culturales en las emisoras de la periferia, como Círculo del Sur en la radio, solo para locos y no va a ser, crea radio y poesía en vivo. Uno de sus pasos más destacados es como director del Centro Cultural CREANIMA del Parque Nacional Huáscar de Villa de Salvador, que formaba parte de la red CREANIMA, la cual obtuvo dos premios a nivel nacional, Buenas Prácticas en Gestión Pública 2014 y Creatividad Empresarial 2014. Actualmente dirige el proyecto Poesía en Vivo, plataforma cultural conformada por talleres, conferencias, festivales, ferias, programas de radio y publicaciones que promueven una literatura viva para la comunidad. Con ustedes, Luis Enrique. Gabriel García Márquez en la cárcel No conseguía trabajo porque no tenía documentos. Vivía solo en un noveno piso, desde donde podía ver todo el baño de Caracas y toda mi compañía en un cassette de Fito Paez con canciones como Tablas de Salvación en un bar caribe que no era el mío. Una olla de arroz con leche era mi alimento para toda una semana. Estaba logrando satisfactoriamente todo por lo que me había ido del Perú. Viví intensamente. Tenía casi 20 años y estaba en el extremo de mis condiciones de hambre, soledad, miseria. Pero aún llegaría a lo más radical de la pobreza, no tener un techo donde vivir. Estuve en ese inframundo algunas semanas, durmiendo en casa de algunos pocos conocidos o caminando toda la madrugada esperando caminar en el metro de Caracas para poder estallar en los vagones. Una noche tuve que ir a dormir a la casa de un amigo venezolano que vivía en una zona de alta peligrosidad. El problema fue al salir de esa casa. La policía metropolitana había montado una redada y me capturaron en medio de una gran muchedumbre de malhechores, requisitoriados e inocumentados de otros países. No hubo modo de escapar por los universales sobornos. Era la redada del siglo. Nos dirigieron a un cuartel con carceletas y nos metieron a una celda en donde nos forzaron a sobrevivir a 50 detenidos de todas las calañas. Las únicas pertenencias con las que yo había caído detenido eran el libro Sin Años de Soledad de Gabriel García Márquez en una edición de tapa dura del editorial Oveja Né. A todos los detenidos que llegaron conmigo, estos avesados delincuentes los arrinconaban y los registraban, incluso bajándoles el pántalo y abriéndoles las caldas. Luego me enteré de que en ese reducto las personas suelen esconder dinero y hasta joyas. Estuve un mes con esos presos comunes de toda Latinoamérica, colombianos, ecuatorianos, dominicanos, que hacían la vida insufrible a los más débiles y que, recuerdo, tenían al borde del suicidio a un peruano que descubrieron que era homosexual. Pero, extrañamente, a mí apenas me observaban. Casi no me dirigían la palabra, pero sí compartían muchos de sus especiales alimentos de contrabando conmigo. Pasaron las semanas y yo, instalado en un rincón con una bolsa plástica como cama, solo me dedicaba a releer el libro de tapa dura del Gabo. Una caribeña noche, a eso de las dos de la madrugada, nos despertó un sollozo. Era un preso colombiano, idéntico al pugilista Mike Tyson, que chillaba como un niño llamando a su mamá. Ya nos estábamos resignando al lloriqueo, incorporando ese llanto como música incidental para las buenas noches, cuando vi al sujeto encima de mí, negrísimo y más negro aún con la oscuridad de una cárcel en plena madrugada. Pensé, qué horrible final, y ninguno de estos canallas me va a defender. Pero increíblemente, el tipo solo siguió llorando y entre espasmos y con no poca baba me suplicó, hermanito, hermanito, ya lo soporto, enséñeme a rezar, me merezco esto porque soy un pecador, reze conmigo, enséñeme a rezar, hermano. Entonces, comprendí de golpe el porqué de mi inmunidad carcelaria. Nadie me había tocado un cabello, porque pensaron que yo era un pastor evangélico, debido al libro de casi 600 páginas en tapa dura marrón oscuro, que tenía siempre las manos y que pensaban era una Biblia. Si hubieran sabido el instrumento de sedición de almas que llevaba conmigo, ¿qué hice? Me puse a rezar con el recientemente entregado a la palabra de Cristo, y lo bauticé con el libro de García Márquez, que demostró una vez más que la literatura sí puede salvar al hombre. Eso es una crónica de este texto, Poesía en vivo, testimonio de 14 años de literatura en comunidad. Y ya, si alguno ya lo vio, inmediatamente va a percatarse que es un perfecto híbrido. Pero antes de hablar un poco de este libro, un poco hablar del proyecto que está detrás de este libro, quiero agradecer y disculparme. Agradecer primero a los amigos, a los compañeros de ruta que están y que me han acompañado durante estos 14 años. Agradecer a Alfredo Vivanco, que en el año 2003 trabajaba en la musicalidad de Vía María del Trujo y nos acompañó. Agradecer a Julio Abanto, que fue nuestra puerta de entrada para San Juan del Urigancho. Agradecer a mi familia, que me ha apoyado, me ha apoyado para yo poder ofrendar mi vida al arte. Y disculparme porque, disculparme porque, digamos, un poco mi pasión y mis luchas y mis sueños a veces, yo sé que ha causado ciertos daños, yo sé que mi pasión a veces ha arrastrado a gente, de repente se ha apabullado a gente. Entonces, si alguno de ustedes acá presentes, que me conoce años, se ha sentido algo afectado, a veces por mis locos sueños, entonces yo aprovecho para pedir esas disculpas por todo lo malo. Entonces, más que todo quiero empezar esta noche agradeciendo y también gracias por soportarnos en este proyecto. Bueno, me van a disculpar, pero yo a veces me siento un poco mejor en pie. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, antes de hablar, quiero decir unas palabras. Ok, amigos, les presento. Este es el libro Poesía en Vivo, testimonio de 14 años de literatura y comunidad. Este libro empezó un año 2002, o sea, este caminar empezó en el año 2002 y, claro, el día martes pasado, el martes 21, la Cámara me invitó para dar una conferencia en el V Seminario Internacional para Profesores. Claro, y tuve 55 minutos para despacharme a mi antojo. Claro, podría hablar perfectamente con ustedes, 55 minutos, pero obviamente el tiempo ahorita es más corto. Pero yo quiero sintetizar el espíritu del libro con esta foto que está acá. Si ustedes alcanzan a ver, y luego espero que se acerquen a la mesita donde están los libros, aquí en la carátula hay un corazón. Este corazón es una fotografía tomada por Evelyn Merino Bucarán. Algunos de ustedes quizás recordarán el proyecto de fotografía Lima más arriba. Bueno, ella fotografió a esta comunidad de algún punto del Perú que hicieron un corazón humano. Ella lo fotografió desde un helicóptero. Elegí esta foto, ¿por qué? Porque esta foto representa el proyecto y representa el libro. Esta foto representa el arte, la poesía, que obviamente se ve en la estética de esa foto. Representa el amor en ese corazón, aparentemente cursi, y representa la comunidad junta. Entonces, el proyecto Poesía en Vivo, el libro Poesía en Vivo, es una trenza. Es lo que le explicaba a los profesores el martes 21 que estuve con ellos. Este proyecto, este libro es una trenza, porque es arte, amor y comunidad. Arte, amor y comunidad. Es por eso que Poesía en Vivo, con varios de los brazos que tenemos, porque es conferencias, talleres, el 16 de agosto empezamos su programa de radio, todo eso es impulsado por esa trenza de arte, de amor y de comunidad.